Una de las características de Office 365 es su conectividad con OneDrive, la plataforma de Microsoft que nos permite almacenar información en la nube. Para hacerlo es necesario iniciar sesión en el programa de Word con nuestra cuenta de Microsoft. Iniciar sesión en Word 365 nos va a permitir utilizar los servicios en la nube de Microsoft para acceder a nuestros documentos desde cualquier lugar. Asimismo podemos esperar una experiencia personalizada y mejorada. Para iniciar sesión en Word 365 debemos seguir los siguientes pasos. En la barra de título, en la barra azul que se encuentra en la parte superior, hacer clic al botón iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha. Al hacer clic se abre una ventana donde debemos ingresar el correo de la cuenta de Microsoft, en nuestro caso el correo institucional de la USMP. Ingresamos nuestro correo de la USMP y luego clic al botón siguiente. Esperamos unos segundos que cargue la siguiente ventana que nos va a permitir ingresar la contraseña de nuestra cuenta de la USMP. Ingresamos la contraseña personal y clic en el botón iniciar sesión. Si el sistema no reconoce el correo que hemos ingresado, nos dará la opción de crear una nueva cuenta. En nuestro caso, como es una cuenta activa de la USMP, no tenemos ningún problema y hemos accedido. Ahora podemos observar que aparece nuestro nombre en la barra de título en la esquina superior derecha. Una vez que ya estamos conectados, podemos guardar nuestros documentos en OneDrive y acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet, o compartirlos con otras personas. Si deseamos guardar un documento al hacer clic en el botón guardar o hacer clic archivo guardar o guardar como, visualizamos que aparece una unidad de OneDrive como un dispositivo más. Y al hacer clic en OneDrive de la USMP, podremos guardar el documento en la nube, como si se tratase de cualquier otra carpeta, pero con las ventajas adicionales de OneDrive. Observamos también como debajo aparece la cuenta con la que estamos usando OneDrive, en mi caso mi cuenta institucional de la USMP. Si nos encontramos trabajando en un equipo que compartimos con otros usuarios, es recomendable, después de terminar de trabajar, cerrar sesión, para que la otra persona no tenga acceso a nuestro espacio de almacenamiento virtual de OneDrive. Nos dirigimos a la parte superior. Al colocar el cursor encima de nuestro nombre, aparece una etiqueta con el nombre completo y la cuenta de inicio de sesión, mostrando el estado conectado. Y al hacer clic sobre él, se despliega un cuadro con opciones de la cuenta. Desde este cuadro podemos ver la cuenta, podemos también acceder a la información del usuario del Office o iniciar sesión con otra cuenta. Por seguridad, en el caso de que se comparta la computadora con otros usuarios, se recomienda cerrar sesión. Hacemos clic sobre esa opción. Aparece una ventana para confirmar que deseamos cerrar sesión en esta cuenta ahora. Clic al botón cerrar sesión. Después de unos segundos, podremos apreciar que nuevamente en la barra de título ya no aparece nuestro nombre, sino el botón de iniciar sesión. De esta forma nosotros podemos iniciar sesión cada vez que vamos a trabajar con Word y necesitamos guardar o abrir algún documento que se encuentra en nuestro espacio de almacenamiento virtual de OneDrive. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias!